El pasado 27 de julio, Lucy Amparo, salió acompañada a la comunidad quilichabueña a realizar la inscripción a su candidatura del municipio de Santander de Quilichao. Vamos a la registraduría a distribuir nuestra candidatura a la alcaldía de Santander de Quilichao y pues gracias a Dios la gente nos ha acompañado, ha respondido a nuestro llamado, se escucha la emoción. Quilichao vive. Es un poco la realidad que hoy tenemos en Santander de Quilichao, hay que transformarla y hay que llenarla de oportunidades y ahí donde hay desesperanza, donde tenemos lágrimas y muchas tristezas e inclusive un sentido de que no podemos hacer nada, ahí vamos a sembrar esperanza, nuevas oportunidades, nuevas maneras de hacer las cosas, de que reviva la cultura, el deporte y de que sobre todo reviva la vida de Santander de Quilichao. Yo creo que la responsabilidad es con cada una de las personas de Santander de Quilichao porque todos los que estamos aquí asumimos el compromiso con nuestra gente. Que la educación es el principal elemento para generar transformación y vida. Queremos generar que la gente de Santander de Quilichao vuelva a querer a Santander de Quilichao y desde quererlo se comprometa con él. Queremos generar un municipio que recupere la institucionalidad y que además maneje de manera responsable los recursos públicos que son de todos. Queremos generar desarrollo integral, ese desarrollo que va al ser humano pero que también trasciende a que ese ser humano tenga autonomía económica y un desarrollo sostenible que pasa por conservar, cuidar el medio ambiente y los animales. Y queremos que la vida de la vigente además de tener la posibilidad de estar vivo, mejore su calidad de vida. ¡Gracias!